Estamos en el segundo episodio de Survival con Lu Survival con Luqui la Cuqui Así que Vamos a comenzar Ok, nos quedamos en el episodio anterior Que vamos a seguir con esto Así que vamos a seguir con esto Al hombro siempre porque si no no se va a ver nada en el video Voy a volver cuando sea necesario Cuando ya se me haya roto el pico ¿Se acuerdan que escuchamos un esqueleto y que yo lo vi? No se si ustedes lo vieron porque me pegué un susto Entonces salí corriendo y no me quedé a ver que había en esa cueva Vamos a picar Vamos a picar a ver si encontramos algo divertido Y nos podemos quedar ¡Uy! Un buen rato picándolo Perfecto carbón Dije a ver si encontramos algo divertido Así nos quedamos picándolo Y encontramos muchísimo carbón Va más de lo que quiero ¡Wow! ¡Cuánto carbón! ¿Cuánto carbón me van a dar? Bueno, tengo 32, no es mucho Voy a llegar a un estaco con tanto carbón Ok ¿Por qué me encerré en esta especie de cosita? Porque había encontrado un esqueleto y me pegó un susto bárbaro Entonces Como les decía, me pegó un susto bárbaro Y entonces tuve que salir corriendo Hacerme un refugio sin que él me mire Porque ¡Ahhh! Tengo los dos picos casi hechos pedazos Así que no sé No voy a ver ¿Más carbón? ¿Cuánto carbón me van a dar? Llegamos a la tierra Estamos cerca del bedroom Miren, para mostrarles cuánto carbón hay Que no se ve nada Por si acaso En cuanto a carbón Y si sigo picando más abajo Hay más carbón O sea Estamos millonarios de carbón Y un poco de hierro también tenemos Tenemos ¡Ay! Aprende cualquier cosa ¡10 de hierro! ¡Wow! Tenemos un montón también de hierro No nos quejemos Tenemos un montón de hierro ¡Guerro! 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 Que tenía los auriculares ¡Ah! Los auriculares Tenía los aparatos puestos Y no iba a escuchar nada a nadie Seguimos picando Como ven A la oscuridad Iba a soplar Para agarrar el carbón Soy más pelotuda Iba a hacer Iba a escupir toda la pantalla Porque Con los aparatos No sé si saben Pero no se puede soplar Si soplas Haces Y largas todo A la pantalla Y no es divertido No es divertido Que después yo tenga Que ir lavándolo Con la mano Así que no es divertido No es bueno Que después tenga que empezar Se me está por romper el pico Se me está por romper Por romper Y se me rompe Tenemos 54 de piedra Voy a ser millonaria Solo de piedra Me inventé una canción Me toca volver Para Hacerme De verdad No estamos encontrando Diamantes Y es una capa Super Baja Deberíamos Conseguir diamantes Un bloque Un bloque Que no puse Porque soy media Estúpida Ve cuánto bloque Hay acá Uno Perfecto Me sirve Perfecto Si Soy más tarada Yo creo que ahí Si ya Ya me encuentro Cosas que no van acá Y me pone Neros nerviosos Llegamos Uy Hay hierro No me di cuenta Es el diado de noche 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 Es la que viene ¿Dónde estoy yo? Si falta la escalera Fue raro ¿Dónde estoy? Ahora acabo de seguir Rollando un pico de piedra Pero ¿Dónde estoy de verdad? ¿Dónde estoy? Uno solo Realmente voy a hacer ¿Dónde estoy de verdad? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, y acá está La salida Dios mío De mi vida Es el diado de noche Es el diado de noche Es el diado de noche Perfecto Es el diado Ay, había tapado la salida Soy una loca Normal Normal esta La dificultad Porque no me estoy Contrando a ningún bicho Che Ahora se encontraba Todos los bichos Y se moría No, pero de verdad No me encuentro Bichos Bueno, ya tenemos Un stack Y Dos de Y dos de carbón Vaya más de dos Pero bueno Lo podrán ver ahí abajo Cinco Seis Voy a dejar de contarlo Perfecto Vamos a picar Y ya creo Que lo vamos a dejar Por acá Ouchi Ok Dejen like Si quieren Que yo Explore Dejen like Comenten Y suscríbanse Que me pone muy feliz Ver más suscripciones En el canal Como me pone feliz Los delusir Hasta la próxima Chau